El Salvador conmemoró este miércoles el aniversario número 27 de la firma de los Acuerdos de Paz alcanzados en 1992 en Chapultepec, México. Al evento asistió el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, quien expresó que el país necesita nuevos acuerdos basados en la realidad que vive El Salvador y orientados a afrontar los desafíos actuales y futuros. Los retos de hoy son distintos a los de hace 27 años. Por ello es imprescindible nuevos acuerdos basados en la realidad que vivimos y orientados a afrontar los desafíos actuales y futuros. Continuemos avanzando en democracia, paz y unidad, poniendo siempre las aspiraciones y el bienestar del pueblo como el objetivo supremo de nuestra labor. Tengamos siempre presente que las personas más necesitadas son nuestra prioridad. Por su parte, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, destacó que son 27 años donde El Salvador ha avanzado a pesar de los desafíos. Sí, se dice poca cosa, pero son 27 años, te digo. Es un avance importante que hemos tenido como nación, obviamente con algunas falencias, con algunos bemoles, pero es la obligación de todos salvadoreños y sobre todo los que estamos en el ejercicio de una función pública, tratar de hacer cada día un mejor país. Ese es el reto y ese es el compromiso que cada uno debe de asumir. Además, el presidente Serén entregó reconocimientos a los representantes de las naciones que apoyaron para que se lograra la firma de los acuerdos de paz.